¿Qué es el candidato a la alcaldía de Chihuahua? El mensaje de unidad. Desde la coalición Juntos Haremos Historia. Vamos a hacer que Chihuahua se convierta en el mejor gestor en la historia ante el gobierno federal. Obtendremos el compromiso de nuestro presidente de la república para que con recursos federales logremos transformar para bien el Chihuahua que nos merecemos. Nuestro estado ha sido cuna y epicentro de grandes movimientos sociales en la historia de nuestro país. La independencia, la reforma, la revolución. Hoy tenemos la enorme posibilidad de ocupar de nueva cuenta un lugar en la historia. Porque tenemos enemigos muy claros. Son la inseguridad, la corrupción, los abusos de poder, el protagonismo, la falta de acciones positivas y los excesos que tanto daño nos hacen. Haciendo una reflexión, lo tenemos muy claro. No sirvió y fue pésimo el gobierno de aquellos que nos decían que el poder era para poder. Y lo único que hicieron fue robarnos a manos llenas. Lamentablemente muchos otros solaparon ese abuso y también son cómplices. Tampoco ha servido un gobierno amanecido y sin esperanzas en donde continúa la corrupción, los favoritismos, el mal gasto de nuestros recursos, hospitales sin medicinas, la falta de valoración y capacitación, sobre todo atención a nuestros funcionarios públicos, a nuestros policías. Por eso, de nueva cuenta, nuestra violencia está aquí en nuestras calles. Vamos a transformar para bien. Hacer las cosas con pasión mucho mejor. Gracias por su confianza.